Hoy en el Curseye Podcast nos encontramos desde el Chico Escovay donde hoy florece una margarita eléctrica es así porque estamos llevando a cabo el Curseye Electric Tasting primero en Los Ángeles, ahora aquí en Puerto Rico y vamos a ver qué está pasando en el Curseye Electric Tasting y vamos a ver qué está pasando en el Curseye que está pasando en el Curseye Electric Tasting Curseye Electric Tasting Curseye Electric Tasting Viva Gemma, ahora mismo en tarima Falta péndulo, falta móvil Y un sin número de DJs más Recuerda fintonizar Crosslightbr.com Yo soy Viva y adorno para Crosslight Podcast De verdad por aquí